Hola, te habla maestra Paola de Aprendiendo con Chiquillos y de mi cuido y preescolar en casa y este tiempo de Pascua te traigo otro cuento que se titula Easter Colors o los colores de Pascua que es de Eric Carr, el autor de muchos otros cuentos de literatura infantil y dice así, yellow, chic, amarillo como los pollitos green, leaves, verde como las hojas red, ladybug, rojo como la mariquita blue, butterfly, azul como la mariposa pink, flower, rosa como la flor brown, nest, marrón como el nido de las aves white lamb, blanco como el cordero happy Easter, felices Pascuas espero que les haya gustado y hayan repasado un poco los colores rojo, red, rojo, red, azul, blue, azul, blue, amarillo, yellow, amarillo, yellow, verde, green, verde, green anaranjado, orange, anaranjado, orange, violeta, purple, violeta, purple blanco, white, blanco, white, negro, black, negro, black, negro, black, marrón, brown, marrón, brown y rosa, pink, rosa, pink, esos son los colores ¡Gracias! ¡Gracias!